Esta personita que estan viendo aca se llama Hatsune Miku, muchas personas seguramente la conocen y es parte de la cultura de internet, cuando era un boludo andaba preguntando a las paginas de otakus de que anime pertenecia a este personaje, quede como un tremendo estupido pero bueno supongo que la mayoria paso por esa misma situacion, osea como ibamos a saber que esta chica de pelo azul es en realidad un programa llamado Vocaloid, donde ese programa tiene tambien mas personajes y mientras mas me la pasaba buscando me terminaba adentrando en un fandom lleno de productores talentosos, haciendo dibujos hermosos y muchas muchas cosas mas, por lo que se me ocurrio esta genial idea de hablar de uno de los fenomenos mas grandes del internet, de la musica y por que no de los otakus, hablaremos de artistas, el fandom, recomendaciones y muchas muchas cosas mas en este video, asi que gente busquen algo para morfar, por que vamos a adentrarnos en un mundo increible llamado Vocaloid. Primero que nada, que es un Vocaloid? De manera simplificada es un programa donde un banco de voz canta lo que vos escribas, añadiéndole sus vibratos, afinacion y otros efectos relacionados al canto. Puede parecer sencillo, pero aprender a usarlo requiere bastante practica. El inicio de Vocaloid fue con un proyecto llamado Elvis. Esta fue financiado por Yamaha dos años antes de la aparicion del programa, pero no llego a convertirse en un producto debido a la exigencia de su construccion vocal para una sola canción. Se le atribuye el credito de ser el proyecto que establecio mucho en los primeros modelos e ideas que mas tarde se probarían para Vocaloid. Y esos primeros Vocaloids son Leon y Lola, fueron puestos a la venta por el estudio Zero G el 3 de marzo de 2004, ambos titulados como Virtual Soul Vocalist. ¿Y como es que se ven esos personajes? Bueno, no habia. Aunque solemos asociar a los Vocaloid como esos personajes animes todos preciosos, Leon y Lola no tenian un diseño, solo era la caja con el nombre y al lado unos labios, y ya esta. Tambien lanzarian otro Vocaloid llamado Miriam, que esta en realidad es una voz proporcionada por la cantante Miriam Stockley. Estos 3 bancos de voces fueron los primeros en estar a la venta, pero lastimosamente no ha alcanzado la fama esperada en America y Europa, pero eso no quiere decir que no ha habido gente importante usando y elogiando este programa. Por ejemplo, ¿Sabias que Susumu Hirazawa utilizó la voz de Lola para la creacion de la banda sonora de Paprika? Esto se sabe gracias a una entrevista que hicieron en un blog. A finales de 2004, la compañia multimedia Krypton lanzaria su primer Vocaloid en Japón llamada Meiko, esta siendo el primer personaje femenino con voz japonesa, y luego en 2006 lanzarian a Kaito siendo la voz masculina, hablemos un poco de estos dos, Meiko tiene ese nombre por la persona que le dio la voz llamada Meiko Haigo, el Vocaloid de Meiko vendio un total de 3000 unidades, y esto era un montonazo para un sintetizador de voz, para que tuviera éxito tenia que vender por lo menos unas 1000 unidades, asi que le fue bastante bien a Meiko, y Kaito, bueno, solo vendio 500 unidades. Luego del éxito de Meiko y el fracaso de Kaito, la empresa decidio hacer un mayor énfasis en crear banco de voces femeninas, y entre 2007 hasta 2011 se creían un total de 16 Vocaloids y sin contar sus actualizaciones, como los Act 2 y Append, asi que bueno, vamos a mencionar alguno de los mas conocidos. Hatsune Miku, la maldita cabra loco, una de las Vocaloids mas conocidas y el que seguramente muchos de ustedes iniciaron al adentrarse a la musica hecha por este programa. La voz de Miku fue dada por la Seishu Saki Fujita, alguno de sus papeles en animes fue de Ayano en Shurushuri, anime God, Ritsu de Assassination Classroom, Seiko de Dangarompa, y Aimir de Attack on Titan. Este paquete de dos voces es interesante porque estan hechos por la misma persona, el nombre de esta Seishu es a Sami Shinoda, le vi a un par de personajes de la serie Idol Master y tambien a Nanaba de Attack on Titan, y ahora, vos los ves y decis, che, estos son hermanos, y yo se los voy a responder, les explico, la empresa tenia pensado ponerlos como gemelos, pero resulta que el fandom los empezo a ver como si fueran pareja, entonces lo que menos los queria esta compañia era tener un duo incestuoso, asi que Krypton no especifico y quedo como en un pueden ser lo que vos quieras, por eso es que basicamente en las canciones hechas por los productores pueden verse como parejas, reflejos de uno mismo, etc. La tercera voz creada por Krypton y con un diseño de mujer mucho mas madura, y yo la amo, la persona que presto su voz fue la Seishu Yu Asakawa, conocida por sus trabajos como Medusa, Eureale y Steno de la saga Fate, Sakaki de Asumanga Dayo, etc. Y se supone que esta en realidad iba a ser la original de Hatsune Miku, pero bueno, hubo cambio de planes. Bueno, luego de mostrar varios personajes, tenemos que empezar a hablar ahora sobre como fue el crecimiento de esto, y no empezo en Youtube, de hecho empezo en una pagina japonesa llamada NikoNikoDouga, que basicamente seria como E-Youtube para japoneses, este jugo un papel MUY importante en el reconocimiento y popularidad del software. NikoNikoDouga se volvia un lugar para la creacion de contenido colaborativo, las populares canciones originales escritas por un usuario, rapidamente podian generar ilustraciones, animacion 2D y 3D, remix por parte de otros usuarios, etc. Y durante ese lapso, hemos tenido muchisimas canciones hermosas que a dia de hoy le tengo un gran cariño, por ejemplo, What is Mine, una de las canciones mas conocidas e iconicas de Hatsune Miku, llegando a un total de 7 millones de reproducciones. El encargado de la musica y de la letra fue de Ryo. Magnet, el himno de lesbianismo en donde cantan Miku y Luka. Compuesto por Minato, esta cancion trata de un amor prohibido entre dos mujeres, y toca temas tales como la homofobia y los prejuicios alrededor de la homosexualidad. Es una de mis canciones favoritas. Tambien estan Meltdown, Electric Angel, Love is War, The disappearance of Hatsune Miku, Triple Vaca y podria seguir asi por un buen rato. Sin embargo, hay una cancion que tenemos que destacar y es muy importante para la historia, no solo de Hatsune Miku, sino tambien del programa Vocaloid en si, y esa es Melt. Esta cancion fue la que hizo famoso al compositor Ryo, y siendo su mas grande hit, subida el 27 de diciembre en 2007, Melt es la tercera cancion de Vocaloid mas vista del sitio Niko Niko Douga por detras de Zenbon Sakura. En Youtube no tiene una gran cantidad de visitas, solamente llegando al millon de reproducciones, pero en Niko Niko posee mas de 14 millones. Pero entonces, porque es importante Melt? Si bien Vocaloid en sus inicios ha cosechado buenas ventas para hacer un software, muchas de las canciones que salian en ese año, bueno, sonaba medio como el culo. Teniendo en cuenta lo robotico que sonaba, y lo amateur que eran varios productores en ese momento, ser un fanatico de Vocaloid era un gusto adquirido. Pero con Melt fue un punto de inflexion, Ryo hizo un trabajo estupendo en crear una cancion que pueda transmitir tanto con un programa donde la gente no le tenia muchisima confianza, y eso hizo que muchos productores se animaran a intentar hacer canciones con el software, empujando aun mas las posibilidades que permite el programa. Muchos de estos productores que hoy en dia son muy conocidos, han afirmado que una de sus influencias fue la cancion Melt a la hora de componer o meterse al mundo de Vocaloid, porque este programa sirvio para darles esa luz de esperanza a las personas que querian escribir canciones, aquellas personas que no cantan, pero querian plasmar todo su arte con sus letras, Vocaloid fue esa opcion para ellos, y Melt fue ese impulso que necesitaron. Durante esos años, Vocaloid empeza a ganar mucha mas relevancia, y es aca donde aparece otro de los mas importantes, y que genero un gran impacto en la escena, Wawaka. Wawaka haria su debut en 2009 con el lanzamiento de In The Great Zone, y conforme fue sacando mas canciones, en tan poco menos de un año, se convirtio en el favorito de muchisimas personas, gracias a canciones icónicas como Two Faced Lovers, Rolling Girl, Unhappy Refrain, World Ends Dancehall, etc. Y siempre que lanzaba una cancion, al publico le encantaba, y llegando a ser un exito en Nico de Nicodouga. Pero la importancia de Wawaka no solamente radica en el exito que tuvo sus canciones, sino mas bien en su estilo tan unico que se alejaba de los artistas de esa epoca. Mientras muchos productores hacian canciones que se acercaban mas al pop o a la electrónica, Wawaka tenia un estilo que se asemeja mas al rock mas ruidoso y salvaje, pero con unas melodias que eran bastante pegadizas. El reconocimiento y apoyo de Wawaka fue tan grande que lanzo su disco Unhappy Refrain, y a dia de hoy es uno de los discos de Vocaloid mas celebrados. Ya que presenta un balance perfecto entre la complejidad y accesibilidad para una persona que no este metida dentro del rock. Hay elementos del mad rock, pop rock e incluso el post hardcore. Desafortunadamente, Wawaka fallecio en 2019 y fue una gran perdida para el Vocaloid. Muchas personas han crecido con su musica y han sido una gran inspiracion para muchos productores, tomando su sonido y hacer mas canciones de Vocaloid con una produccion mas rockera y ruidosa, dejando asi un gran impacto y legado en la escena. El impacto de Vocaloid fue enorme. La comunidad fue creciendo de manera muy acelerada, haciendo que mucha gente que no esta relacionado a ese mundo sepa de la existencia del Vocaloid, o de al menos de Miku. Un ejemplo son aquellos fans que hacen animaciones en Youtube y en Nikonikodouga utilizando el programa llamado Miku Miku Dance. Este es un software gratuito que permite crear animaciones 3D, bailes y poses para tu personaje de Vocaloid. Esto no solo le permite crear bailes, sino que la comunidad lo utiliza para crear historias de cualquier tipo. Además, la gente podría crear sus propios modelos y usarlos en ese software, haciendo animaciones con personajes que no tienen nada que ver con Vocaloid. Por ejemplo, Toho, Undertale, fans at Freddy's, etc. Y muchas de estas animaciones llegan a tener mas de 10 millones de reproducciones. Incluso, hay un doblaje loquendo que se llama Loquendo Compras Locas, que tiene 16 millones de reproducciones. Es un poco raro de ver este video de Loquendo donde no están insultando, considerando que yo me la pasaba mirando videos Loquendo de GTA donde se la pasaban puteando cada 3 segundos. También debido al gran éxito que cosechó Vocaloid, han salido alternativas a este software, porque, recordemos, es un software de pago y había que pagar demasiada plata para tenerlo. Y es entonces que surgen otros programas como Competencia a Vocaloid, pero solamente voy a enfocar en Utau. Este porque es un programa gratuito que tenía la particularidad de que cualquier persona podía utilizar su muestra de voz para hacer sus canciones sin ningún tipo de restricción. Dentro de Utau, hay tres personajes que son los más conocidos. Uta Utane, Momone, Momo. Vamos a sacar la bandera que la representas mal. Bueno, sacame la verga de adentro del culo. Quizás no la conozcas a ella, pero su voz fue utilizada para la creación de esta mítica canción. Y por último, pero no por eso menos importante, Kasane Teto. Probablemente de los personajes fuera de Vocaloid más conocidos, teniendo más éxito que algunos Vocaloids, y la historia de este personaje es bastante curiosa. Teto fue creada en el foro japonés Chuu-chan con la intención de trolear a los fans de Vocaloids, haciéndoles creer que ella iba a ser el próximo banco de voz para el programa. La gente cayó en la broma, y luego de muchas risas se dieron cuenta del potencial que tenía, y Teto sería la primera Utau que utilizaría una voz humana dada por Oyamano Mayo. Y es así que empiezan a salir muchas canciones que también fueron icónicas, por ejemplo, Ochame Kino, siendo la primera canción de Teto y Utau que se hizo viral, llegando a más de un millón de reproducciones. Y también tenemos una de mis favoritas, Teto Territory. Es bastante conocida dentro de la comunidad Vocaloid Utau, y lo más loco de esto es que Teto Territory no es una canción original, en realidad es una parodia de una canción llamada It's Always Zirno's Turn, una canción de Fando de Touhou que de paso también es una parodia a otra canción de Touhou que se llama Kero Nine Destiny, y es ahí donde se inspiraron en hacer el video para Teto Territory. No solo viví una mentira por muchos años, sino que eso refuerza la teoría de que todo está conectado con Touhou de alguna u otra manera. El aprecio y cariño que le tienen a Teto es muy grande, ella posee la Hay canciones y videos de Vocaloid en los que también ella hace una aparición, y también usado en el programa para recrear canciones de la música y conica de Vocaloid utilizando la voz de ella a nivel visual, es bastante bonita. Es increíble como este personaje paso de ser un chiste a todo una idol, te amo Teto. Bueno, como hemos visto gracias a estos programas, los productores tienen la oportunidad de crear canciones utilizando un banco de voz y subirlo, y hay veces que algunas de estas se terminan perdiendo en el internet, ya sea un video musical o la canción entera, como suelen decir los pibes de ahora. Y en este mundo, me sorprendió ver la cantidad de contenido perdido que hay, así que ¿por qué no vemos un poco de caso de Lost Media en el Vocaloid? Pero antes de empezar, muchas de estas canciones fueron encontradas parcialmente, o se sabe de su existencia, gracias a un ranking que se publicaba en Nico Nico Video. A partir del año 2007, se empezaron a hacer diversos rankings de canciones en el portal de videos Nico Nico Douga. El más popular y que comenzó esta moda fue el ranking de Vocaloid semanal, conocido como Boca Rank. Los rankings consistían en hacer una compilación de videos con datos en cuanto a popularidad del video, el autor y demás. Los rankings podían mostrar canciones originales compuestas con el programa, videos musicales creados con el programa Miku Miku Dance y covers de canciones ya existentes, o simplemente cualquier cosa que estuviese bajo la categoría Vocaloid en el sitio. Y gracias a la existencia de los Boca Rank, quienes en su mayoría archivaban los datos de video, podemos saber que estas canciones alguna vez existieron, e incluso, podemos al menos escuchar unos segundos de lo que eran esas canciones. Así que empecemos. El primer caso es Interface. Esta es una canción compuesta por Massa Works Design, conocido por hacer canciones turbias como The Fox Within. Según lo que dice la página Los Media Fandom, en 2011 Massa era conocido como Elle, y en ese lapso subió tres canciones, Iyo Aikyo, Interface y Joker. Pero Interface permanece perdido teniendo solo unos cuantos segundos disponibles en el ranking de canciones diarias de Vocaloid. ¿De qué trata la canción? Se especula que esta narra sobre cómo Rin le quita la vida a Miku, la canción más tranquila de este tipo, por cierto. Y Massa tiene numerosas canciones perdidas. Si quieren saber más a fondo de la Los Media de Massa Works, hay un video del youtuber llamado Chico Totoro, que ha hablado de esto y si están interesados pueden ir a verlo. Maretto es uno de los productores de Vocaloid más populares hoy en día. Conociado por sus canciones de rock, metal y chiptune, es un autor que en los últimos seis años ha ganado un gran reconocimiento. Sus canciones perdidas son desconocidas totalmente, y posiblemente es por el poco interés que se tenía. Son muchísimas canciones, y la única que encontré en YouTube es esta llamada de Buwa Yasero, interpretada por Miku, Rin y Len, y la canción se traduce como anda a perder peso gordo. Siou Dou es otro productor que ha ganado muchísima relevancia en estos últimos años, a pesar de haber estado por más de 10 años haciendo música. Y al llevar tantos años haciendo música, hay muchísimas canciones que están perdidas, y por lo que estoy viendo son un total de 20 canciones. Aunque la que muchos quieren verla recuperada es una llamada Hen Isle Stalk. Esta es interpretada por Hatsune Miku, y se caracteriza por poseer un sonido medio yacero, acompañado de una de las imágenes de Hatsune Miku que me generan algo de terror. Uff, esto tiene potencial de miniatura. Volviendo a la canción, han sido pocas cosas que se pudieron encontrar respecto al tema. La duración de esta es de 4 minutos con 7 segundos. A momento de haberse publicado el ranking contaba con 124 vistas, 3 comentarios y 5 guardados. Solamente se encuentra este fragmento, pero Shurumi Pi le ha hecho un remake en base a ese fragmento, y está bastante bueno. Y así podrían seguir por un buen rato con el tema de la Lost Media de Vocaloid. Si están más interesados en esto, pueden ver el video de Luis Seiya y el de víctimas del friquismo. Así que pasemos a otra sección. Algo que también quiero hablar sobre el mundo Vocaloid, a menos en el ámbito musical, es que, al ser un programa donde muchos productores lo utilizan, es normal que hayan muchísimas canciones que tratan de contar historias hechas o perturbadoras. Onda, no sé por qué, pero hay productores que vieron el Vocaloid y dijeron, ya fue, hagamos la canción más trubia del maldito mundo y publiquémosla en internet. Es que hasta incluso hay un iceberg de canciones perturbadoras y dura una hora. Eso sí, me lo terminé mirando completo porque estaba bastante interesante. Así que, hagamos un repaso a... Las canciones más perturbadoras del Vocaloid Dios mío. Puede parecer ridículo, chicos, pero no les miento que hay algunos que se van al carajo. Donde simplemente tenés que decir... Pará, cortala, Pipo. Te zarpaste de una manera jodida, Pipo. No, de verdad te lo digo. Pipo, cortala. Voy a empezar no con una canción, sino con un productor súper conocido, Kikuo. Él es uno de los artistas más conocidos en la escena Vocaloid en los últimos años y es, en mi opinión, ojo, mi opinión, uno de los mejores productores de Vocaloid que oí. Más que nada porque presenta un sonido bastante único. Es una mezcla de electrónica con elementos de música tradicional japonesa, dubstep, artpop, etc. En realidad depende mucho del disco que estás escuchando. Y si hago mención de ese artista en esta sección es por algo. Verán, muchas de las canciones de Kikuo abordan temáticas bastante duras. Y algunas llegando a rozarlo enfermo. Boku wa Soname de Minaide, por ejemplo, es una canción súper triste donde un niño pasea en su bicicleta tranquilamente, tiene un accidente y se recontra muere. Y lo que lo hace tan triste, además de lo que sucede, es que está narrado desde la perspectiva inocente del niño. Useless Child es otra canción que habla de una madre que tiene una relación de amor-odio con su hijo. La voz de Miku vendría a ser esta madre y en el coro recalca la inútil y bueno para nada que es el hijo. Pero, al mismo tiempo, quiere protegerlo y amarlo. Debido a esa relación tóxica, el hijo va creciendo con esos tratos de mierda afectándole emocionalmente. A tal punto de que ya no puede soportarlo y se termina quitando la vida. Y la canción termina repitiendo de vuelta el coro, pero ahora en la letra la madre se echa la culpa diciéndose que ella es la inútil por lo que acaba de causar. Ay, carajo, estas canciones me hacen llorar como un bebé, boludo. También se habla mucho de la canción El baile de los cadáveres porque está relacionada con las almas que están en un limbo y no pueden descansar en paso o algo así. La verdad que me dio paja entender el contexto de esta canción. Ya llevo como 10 páginas escribiendo este guión. Pero, dentro de todas esas canciones que ha hecho este productor, la peor de todas o la más traumática que yo recuerdo y que ha hecho fue Gomen, Gomen. Kiko literalmente en el estudio dijo esto va a generar un trauma toda una generación. ¡Lanzalo! Y ustedes me van a decir, ¿pero de qué habla esta canción, Mac-chan? Miren, no voy a tratar de especificar qué sucede, pero involucra una menor de edad, un padre, cosas turbias, utilizan el canibalismo como una metáfora para algo más turbio, que creo que se entiende para dónde va, y todo esto como un instrumental que ni siquiera Skilex en su mejor época podría haber hecho esto. ¿Y saben qué es lo que tiene en común todas estas canciones? ¡Que son temazos! Este flaco puede crear las historias más traumáticas y turbias con un ritmo súper danzable mientras la cantás a todo pulmón. Muchas gracias Kiko por traumarme, y si quieren más de él, escuchen su proyecto colaborativo llamado Kiko Hanna. En mi opinión es lo mejor que él ha hecho. Machiguerita P es otro flaco que también recuerdo que tenía un par de canciones turbias como Candid Addiction Full Curse, donde básicamente la Miku se termina convirtiendo en un caníbal con un instrumental medio... ¿Metalera? No sé, no lo tengo bien en claro. O si no también Darkwood Circus, donde nos muestran un circo donde los personajes de Vocaloid están súper deformes y reciben maltratos y por lo tanto ellos son la atracción principal. Básicamente, Machiguerita tiene un enfoque mucho más tirando para el terror, pero hay una canción en concreto que es la que más destaco y esta se llama Oka-san. Si no sabés japonés porque no sos otaku y te bañas, Oka-san traducido al español significa madre. Ya de por sí la miniatura de la canción da un poco de incomodidad. Acompañado de un instrumental bastante tensa que da una sensación de estar siendo acechado por alguien, la voz de Miku suena súper rota y termina acompañando ese sentimiento incómodo. La canción básicamente narra como Miku tiene una madre que se vuelve loca y la está buscando para matarla. La verdad que no sé que tienen los productores con las madres. Esta canción es un momento de hoy de que hablar más que nada por el final. Se dice que en los últimos segundos la canción oculta un mensaje subliminal que solo se puede entender si es que la escuchás al revés. Y honestamente no estoy seguro de eso, ya me cuesta mucho entender japonés y no voy a andar descifrando que hice esta canción al revés. Otra canción que recuerdo es una llamada Rugrats Theory. Si ustedes eran unos fanáticos de la época donde estaban en auge las creepypastas, seguramente van a recordar de la teoría Rugrats. Basada en la serie de Nick, esta dice que todo lo que sucede en la serie es imaginación de Angélica porque los bebés nacieron muertos o una cosa así. Ustedes saben, teorías súper turbias que nos criamos a los 10 años. Por lo que un artista vio este creepypasta y dijo, carajo, ¿y si él hago una canción? Esta fue compuesta por Crusher P y si no te suena el nombre, es la persona que hizo Echo que posee un total de 100 millones de reproducciones. En la sección de Lost Media hice mención a MassaWorks. Este productor en la mayoría de sus canciones toca temáticas adultas y muy sexuales. Una de las que recuerdo es God of Marie, una canción que narra como unas monjas calientes... Ehhh... Fuman porro y se dergan a escondidas en la iglesia. Pero una de las que siempre se habla en cuanto a cosas turias se refiere es el infame Onibiseries. Son un total de nada más ni nada menos que 10 canciones y estas forman un lore larguísimo. Y esta involucra asesinatos, canibalismo, sacrificios, secuestros, etc. Hay toda una página dedicada a Onibiseries por si les interesa. Para mi es muchísimo texto y no os voy a andar explicando todas las canciones. Solo quiero hacer mención a la más conocida que es la Fox Within. Teniendo un total de 12 millones de reproducciones y la verdad es un verdadero temón. Ah, y por cierto. Hablando de cosas turias, ¿sabían que hay una canción llamada Shota Island? Por si alguien lo sabe, Shota es una loli pero versión hombre. Obviamente tenía que haber una canción de ese estilo. Es la favorita de Epstein y los youtubers de críticas. Una que quiero mencionar es Ano Ona o That Woman. Compuesto por Jotaro, la letra se resume básicamente en Rin siendo una Yandere loquita. Pero dónde está lo perturbador, me van a decir. Bueno, la miniatura. Este hijo de Remil puta me pegó un susto tremendo cuando lo estaba viendo a la noche. Jotaro, te odio. Pero qué buena canción te mandaste. La lista podría seguir por un buen rato. Así que si les interesa esto, recomiendo que vayan a ver el video que hizo el Dan sobre el iceberg de canciones de Vocaloid. Es bastante extenso y tiene muchísimas canciones, tanto conocidas como Anders. Pero antes de terminar con esta sección, quiero añadir una última canción. Es conocida dentro del fandom con un total de casi 9 millones de reproducciones. Su nombre es Secrets of Wisteria. Esta canción es... bastante fuerte. Está basado 100% en un caso real de un asesino serial. Más precisamente en Albert Fish. Sus apodos eran El Hombre del Saco, El Hombre Gris y también El Hombre Lobo de Wisteria. De ahí el nombre de la canción. Fue lanzada el 30 de octubre. Es interpretada por el Vocaloid Oliver y compuesta por Steam Pianis y Morbid Morself. La letra de esta narra sobre una de las víctimas de este asesino en serie. Específicamente de Grace Booth. Y en el video se muestran varios mensajes ocultos. Como por ejemplo en este minuto exacto donde estas tres cabezas representan a las tres víctimas que Albert Fish confirmó haber asesinado. Y una de las más shockeantes es su final. Ya que se escucha un audio que no se logra entender lo que dice. Pero cuando lo escuchas en reversa se escucha la confesión de Albert Fish describiendo como fue que le quitó la vida a esta chica. Y las cosas que narra es totalmente asqueroso. Hasta incluso me parece muy de mal gusto porque básicamente lo que hicieron en la canción. Fue agarrar la carta que el asesino le escribió a la madre de la víctima. Y decidieron grabarse leyendo esta carta. Si quieren saber más como por ejemplo que es exactamente lo que dice. Pueden buscarla en internet pero les aviso. Es bastante fuerte. Todas las canciones que he mostrado se han dado cuenta de lo popular que no es solo Hatsune Miku sino Vocaloid. Y yo que estuve en el fandom debo decir que es bastante agradable estar con ellos. Quizás se arma alguna polémica porque que se yo, algún productor es cancelado. O si no, una que pasó hace poco en mi país que involucra a Miku y el color de piel. El contexto es un poco largo. Pero básicamente un usuario se había subido a un tren de dibujar a Hatsune Miku representando a su país. Y esta artista llamada Gorda Chechora. Que por cierto, buen nombre. Decidió dibujar a un amigo con un ferne de la mano y un pancho gigante. Y también con un look que nosotros decimos villero. Básicamente una persona que vive en barrios marginales. Una monedita para la torre del reloj loco. No tengo nada. Un pesito para el bondi. Y la reacción de muchos usuarios argentinos fue totalmente exagerada. Obviamente mucha gente no estaba metida en el mundo de Hatsune Miku. Y solamente se metió a romper las pelotas y ser racistas. Pero fue bastante loco. Pero todos los artistas que se subieron en el tren de hacer una Miku argentina siguen así. Se armaron unos dibujos hermosos. Me gustaría dejar algunos dibujos acá y sus cuentas para que puedan seguirlos. Porque la verdad, me encantan. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego de haber hablado de fandoms, personajes, canciones perturbadoras… Como que algo falta ¿no? Que disco Bosco lo recomendarían a escuchar. Así que me tomé la molestia de hacer una pequeña colección de discos que recomiendo tanto para los nuevos como para los más experimentados. Como ya se habrán dado cuenta. soy un recontraremil fanático de Kikuo, hasta el punto de que llegué a verlo en el concierto que dio en Argentina. Y se entiende por qué Kikuo es uno de los productores de Vocaloids más grandes hoy en día. Su forma de producir y hacer canciones es simplemente admirable, y de todos sus discos, el que más recomiendo es la sexta entrega de Kikuo Miku. Este disco me parece de lo más increíble del Vocaloid más popular, teniendo elementos Art Pop, Electronica, Musette, y canciones como Hall Dwelling o Tunnel Adventure son ejemplos de lo creativo e interesante que puede aportar Kikuo no solo a nivel instrumental, sino también en letras, tocando temáticas oscuras y usando como herramienta el programa Vocaloid para narrar historias. Si menciono artistas grandes, también hay que mencionar el Unhappy Refrain de Bowaka. Este es uno de los discos más icónicos del mundo Vocaloid porque tiene varias de las mejores canciones que tuvo la comunidad, e hizo escuela para los futuros productores que tomarían el sonido del rock, mad rock y otros géneros adyacentes del rock. Además de rock, también ha habido artistas que han incursionado en el metal. El primero que recuerdo a la hora de hablar de metal y Vocaloid es Utsupe. Este chico hace básicamente metalcore más melódico y creo que calza a la perfección con el estilo. Algunos discos que destacan son el Renaissance y el Algoritm. Pero creo que también una buena opción es optar por el compilatorio llamado Greatest Sheets, que posee varias de las mejores canciones desde 2009 hasta 2017. Y otro disco para mencionar de metal con Vocaloid es el Solitude Freak de Yuyo Yuppé, donde se utilizan las voces de Luka y Hatsune Miku. Pasando a algo más dulce, tengo este disco del productor 23.exe o 23.exe, con su disco Walk. Este utiliza elementos como el electro pop Future Bass mientras Miku se pone a rapear. Es un disco bastante agradable de oír y su canción más escuchada salió en el juego móvil de Sekai Project. La verdad no pensé que iba a quedar bien Miku rapeando cuentas instrumentales, pero calza muy bien porque todo suena tan feliz y energético. Así que si quieren a una Miku rapeando en beats felices, Walk es una buena elección. Este compilatorio no es tan conocido, más que nada porque ni siquiera se encuentra en plataformas como Spotify, y la única forma de escucharlo es por YouTube. Pero créanme cuando les digo que esto quizás es de los mejores trabajos de rock que he oído en un Vocaloid. Miku Geyser es más que nada una compilación de canciones hechas por varios artistas que involucran varios géneros como el Noise Pop, J-Rock, Dream Pop y específicamente el Shoegaze. Es un tipo de rock alternativo que se enfoca mucho en crear sonidos etéreos a base de muchos pedaleos de guitarra. En resumen, si escucharon My Bloody Valentine, el Slow Dive es como eso, pero con una Miku cantando. Puede ser que me explique como el culo, pero les aseguro chicos que si les gusta el rock y el vocalo y no se van a arrepentir de este compilatorio, por favor escuchen por lo menos las primeras tres canciones que son hermosas, al igual que Soft Marine y Choco Mint Flavor, me lo van a agradecer. Además lo interesante de esto es que mientras estaba buscando discos, empecé a encontrarme con más trabajos de Vocaloid que abarcan el género Shoegaze, así que voy a hacer una mención a alguno de estos discos. Hack and Shoe de Okita. Straight Light de Winter Mood Come In Alone With You de Magnolia Cacophony. Esta la destaco porque utiliza a Teto y a Kaiyuki como los bancos de voces. Ay Dios, tengo varios discos más para mencionar, así que voy a tratar de no explayarme tanto porque este video va a durar una eternidad. El disco Magnet de Minaton. Muchos deben conocer esta canción más que nada por el himno lésbico entre Miku y Luca, pero poco menciona el disco que hizo Minaton. Es un trabajo electropop de 2009 y es bastante agradable más que nada por esa nostalgia de la época más temprana del Vocaloid. Tenemos el disco de Neru con Sekai Seifuku. Este productor es conocido por crear una de las canciones más conocidas de rock interpretadas por Kagamine Rin, Lost One Weapon. ¿Ustedes escucharon esta canción? Esta fue compuesta por el difunto Sinamota. Lo menciono porque quería recomendar dos discos de este artista, Our Strobe Hello, siendo un disco de J-Pop con elementos glitch, Y Yume no Mani Mani Mani. Esta me la recomendó mi amiga Pikaway, así que le doy las gracias por ayudarme con este video de Vocaloid. Y por último, estos últimos dos discos, Darling Syndrome de Kairi Kairi Bear. Y Love and Obscure Questions de Pinochio P. Hay muchísimos discos y canciones que podría estar recomendando, pero estos son por ahora los que voy a mencionar. Pero no se preocupen, voy a hacer una playlist en Spotify de Vocaloid donde van a poder oír estas canciones que mencioné y otros más que voy a ir agregando con el paso del tiempo. Me encantaría que en los comentarios mencionen canciones que les gustaba para agregarlos y hacer la playlist definitiva de Vocaloid. Espero que lo disfruten. Ahora que me adentré mucho más a su música y a su comunidad, solo puedo decir que es hermoso. Vocaloid no solo es una herramienta para los artistas y los músicos, sino también que es una comunidad llena de gente talentosa, mostrando animaciones, dibujos, covers de canciones famosas y muchas otras cosas más que demuestran lo increíble que es esta gente. Para las personas nuevas, espero que les haya interesado todo lo que he hablado y si hayan llevado quizás algún disco para escuchar. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Twitch como Twitter e Instagram. Y si les gustó el video, les agradecería un montonazo que compartieran esto a todos sus amigos fanáticos del Vocaloid. Soy Maxjan y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.